Hola, ¿cómo están? Bueno, Trini se cansó de Berlín y se viene al bajo Halle Play. En Argentina se vuelve a sus orígenes, así que se va a llamar su nombre real de Trinidad Alejandra King. Trinidad Alejandra King, nacida en agosto 18, 1993, femenino, aquí, sí, altura va a tener metro 61, 63, está bien. Vamos que vamos. ¿En serio? No, hombre, sí. De nuevo, Trinidad Alejandra King. No se vio. Trinidad, ¿cómo va a ser su nombre? Ay, Dios mío. La fecha. Número está bien. Mes, primero es el mes. Ocho, cero, ocho, día dieciocho, mil nueve, nueve, tres. Salvar. Vamos. Después, cambio. Sí, confirma. Ya está. Unis. Bueno, déjame ahora. Vamos. Me cansé. Me cansé. Me cansé. A ver. En la misma ciudad entonces el camino es igual, ¿no? No. 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 Me parece que no. A ver. No. No. Es lo mismo. Sí. Laza. Donde está? Banco. No. 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 y no tiene plaza estación de servicio hospital bueno vamos al hospital y nos hace marco y acá sería vamos trini en una nueva ciudad bueno ya me localicé acá es me parece si si ya me encontré pero no hay nadie en la plaza que plaza vacía a ver porque todos tienen habla como pelotudos holis 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 hola como estas escuchame nadie se queda acá en la plaza no no porque recién llegué a la ciudad y quería hacer amistades a ver como te llamas Lucas hay mucho trini y que onda tenes novia si bueno presentame la de última porque hay algo amistad con ella si pero no está está en otro lado ah bueno no pasa nada bueno bueno mucho gusto viste vale chao chao otro Lucas hasta acá estoy creando estoy creando documental si fuera por suelo electrónico dios mío dale trini está difícil si creando bueno trini alejandra contra selenia bueno acá tengo mensajes el mal es que mirarte trinidad alejandra está bien ahora sí bueno pero no lo saco de pantalla dale bro bueno ahora voy a andar con ese en la cama un poco mi DNI ahí arriba dios mío bueno para que trini tiene un nuevo número 11 8 2 7 3 5 7 dame 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 otro Lucas si es este che escuchame ay que linda hola mujer me podes ayudar con algo como no como no ayudaron a la misela como vos si sin querer ay para que está muy fuerte sin querer si contame apreté para que me aparezca el DNI en la pantalla y no lo puedo sacar otra vez años o tenés que callense la boca no respetala misela escuchame tenés que apretar el musculito el de borrar borra ah delete si si delete como vos que sos un delete como que vos que sos un delete como donde ustedes no saben que me gustan los trabas callense la boca loco yo no soy traba querido respetame no no es traba loco es trabajadora a eso me refería trabajadora del sexo claro trabajadora del sexo vení 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 hay muchos hombres vení si la verdad que me gusta pero bueno ay ay che que linda que sos sos una bomba sos una eminencia gracias gracias mi amor vos como te llamas escuchame yo el jerito el jerito porrum como el jerito porrum ah bueno yo soy trini ay que trini es que es un nombre que me vuelve loco trini trini como que sos bastante alta no vistes ay es una cosa de loco trini escucha saco escucha sacar el dni de la pantalla no se prueba con el escape donde esta escape donde tiene escape dios mio pudiste trini y la verdad que no oye trini que atrevida que sos perdon no me sale escuchame trini si no pone sp8 que rico si la verdad que es pero trini despues se ve porque estamos rodeando si sueltenla tomatela cabeza de pija que pasa loco bueno anota mi whatsapp anotale el numero por favor trini yo ahora perdí el celular por eso no lo puedo anotar con bonza decime decime bueno 11 después te voy a ti dale 8273 57 bueno mandame un hola pero se lo mande a cero bueno pero pero y como te llamas yo no yo no bueno yo no como saco quiero venir por favor si que cosa no pero no quiero arreglar una moto quiero como saco el dni de la pantalla de la pantalla el músculo es cuando las letras pero es el de arriba a la izquierda si ahí mismo bueno tendré que salir y bueno ya está salgo y vuelvo y si me preocupa el dni que está ahí en la pantalla pero bueno trini ya empezó a hablar con los pibes mucho horrible ahora se pone interesante y me da esta cosa que hace un montón que no doble español una cita claro no me voy a preocupar pero no sé pero trini tiene que hacer y checar bien el número yo creo que tenía uno más 11 8 2 7 3 5 7 no y para abrir el el teléfono es en otro lugar nada que ver del otro trini fuiste si salí y volví me mandaste un mensaje sinny quiere que te lleven a algún lado y al hospital no 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 30 autos 30 autos 30 autos 30 autos 30 autos cargala cargala no 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 se puede es la 3 no 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 se puede no ahi pude ahi pude se habrá bogeado no me pudiste agendar pasé al número de 0 ah bueno que no estaba bien empecé que si ahi me puso a hacerle una perdida loco si me podría repetir por favor si pancama pasa que estaba en otra ciudad y para sacar el teléfono no era en otro ahi va a cambiarlo ahi te digo pícate ahí te mande a ver 10 11 8 7 3 5 7 ya andan atiendo dando una vuelta a ver le llego el mensajito a ver que pinta no a ver le regala dale ahi vemos quien se regala por la putama se llego banca que esta abrime loco que quede como un pelotudo no 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 me llego pero banca me es en mensajes no si mensajes pero no tiene el costo de whatsapp nada no che trini vos estas enfierrada pero de verdad no encerrada enfierrada cuando tenes una osea para que me pongo nervioso trini tenes enfierro el 9mm no no ah faltó un numero es 11 1 8 2 7 3 5 7 para 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 11 1 8 2 7 7 7 7 7 8 ahí va donde hola ahí va bueno ahi te 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 si ahi llego hola se todo a mi no igual bueno manda mi numero como era tu nombre tu nombre Cero, cero Cero, bueno Ahí nos vemos, ¿viste? Está bien cerrado, está bien cerrado Salvo con el F, ¿no? Sí Sí, exactamente, Trini Bueno, chicos, ay, muy amables Chao, Trini, nos vemos Muchas gracias, mi amor Nos vemos Nos vemos, Trini, bombón Bombón al vecino Matagato, te amo Yo te amo a vos Chao, Trini, bombón a estos hermosos Algún día te vamos a reclutar a la mafia, ¿sabés? Sí, me van a arredar entre todos Trini, te vamos a dar de todo Me da una fiestita, todo, ¿viste? Te vamos a hacer un Un Stumble Coom ¿Cómo te llamas vos? ¿Yo? ¿A quién le habla a la concha? ¿A tu madre? Trini Ah, sí Bueno Tienes a ti mi dueño, Loshi, ¿eh? Sí Gracias Tomate ya, macho Nos vemos Gracias, dale Chao, Trini Chao, mi amor Que no te vea con este kit, Trini Claro, no te preocupes ¿Cómo te llamas? ¿Por qué? ¿Y para saber tu nombre? Teo, Teo Teo? Sí Ah, yo soy Trini Ahí, ahí ¿Y qué onda acá en la ciudad? Nada, Carpatito Está buena, ¿no? Ah, bueno Sí, y comprar autos para sentarla no yo vine a ver acá en el hospital que onda pero solo hombres no hay mujeres no estoy reclamando yo soy la única mujer entre un montón de hombres es mejor para mí pero quiero hacer amigas también si de última me puedes agendar me mandas un mensaje y vamos a hablar 11 11 182 7 3 5 7 bueno trini solo no sé cómo agendarme ahí levanté listo bueno teo no bueno teo venga venga vení mira 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 bueno cheo este teatro es tuyo si o no y acá hay en uno de una página está en una tiquita llamada Trini y yo se le dije y se puso a joder y se fue a joder y se fue a joder y se fue a joder bueno y bueno yo conocí a teo yo conocí a ... Y para generar está difícil la cosa acá Tarda un montonazo Hola Trini, ¿cómo estás Reini? Ah, hola mi amor Escuchame, para atenderse acá hay que tener obra social ¿Por qué? ¿Tenés bajo la vida? No, si caso necesito Ah, no, no, lo único que tienes que hacer es venir acá y apretar una sola vez Porque si la apretas dos veces te gasta el doble de plata ¿Qué onda loco? No hablamos de sangre Espera, escuchame, escuchame, me conseguía Que está bastante bonita, es medio atravesario, pero no pasa nada Dale, ahora vamos, ahora vamos ¿Y no tiene mujeres acá? ¿Cómo loco? ¿Y no tiene mujeres acá en la ciudad? Esto es medio raro esto Ey, Cleo, callate la boca porque te arranco al lado de este boludo, callate la boca No hay mujeres Si, mujeres hay pocas, por eso, viste, Trini, yo te quería invitar a tomar un café Para mujeres tenemos... Claro Exactamente Bueno, me mandaste un mensaje en Whatsapp Disculpá, pero vos tenés sorpresita kinder ahí abajo, ¿no? Callate la boca, callate Deficate, de serio que se finge Date, callate la boca ¡Oh! ¡Magmacell! ¿Me ajenas? ¿Hola, hola? No, mi amor ¿Hola, hola? ¿El Manu? ¿Dónde está el Manu? Qué bonito es tu rodete, ¿eh? ¿Dónde está el Manu? Hola Ah, pero este sí que es travesaño completo, me parece, le decime Vení, vení, vení No, creo que era el completo Creo que a Trini le gustó esa ciudad porque solo hombres y todos la quieren Porque no hay mujeres Soy la única mujer de la ciudad, viste En el surte Igual, sí, yo lo voy a secuestrar, le voy a pedir plata ¿Será que va hasta Orquiza? ¿Hasta Orquiza? ¿Cómo? Estoy hablando con Jero, en lo que estoy en chambre Ah, perdón ¿Vamos a hablar de los negocios o no vamos a hablar? Vamos, vamos, vamos a tener que hacer... Escuchame, mi amor, te voy a tener que dejar Vamos a hablar sobre negocios Tengo que hacer negocios acá con los bajos Dale, pero me pasaste un mensaje con los bajos Sí, te lo mandó Valen Valen Que es lo mismo Ah, bueno Sí, el Valen Bueno, Reina, después te veo Dale, me encanta Dale, nos vemos Dos besitos porque tenés mucha plata Dale, besito ¿Me siguen? Sí, sí, te seguimos Vamos, vamos Valen Médica Doctora Doctora, ¿me escuchás? Te puedo preguntar algunas cosas Vení Ahí te alimento porque bajé, estompíes, habla mejor Escuchame, ¿cómo te llamas, Reina? Uh, para nada ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vaga Vaga Te escucho muy, va Te escucho muy, va Ay, Dios Hola ¿Qué tal? Ay, no, deja, te escucho muy mal Ay, no, deja, te escucho muy mal Ay, Dios mío Bueno, a ver Son muy pendejos, viste Y no hay mucho que hacer en las ciudades, me parece Vamos Hola Hola, hola, hola ¿Todo bien? Bien, bien, bien ¿Cómo te llamas? Dante, Dante, Dante Dante Escuchame, ¿sabes si el subte va a Astroloquiza? No tomo subte, viste, yo solo tomo aviones, yates, estas cosas, no cosas de pobres Ah, ah, perdón Y vos viste mi elegancia y mi fortaleza Claro, y será que podré ir con vos? Y ahora, ahora estoy ocupado, porque voy a hacer un par de negocios Ah, y te puedo acompañar, mi amor Y lamentablemente no, señorita ¿Por qué no? Porque es un negocio y no puedo... Y yo soy una mujer de negocios también Pero es civil Ah, sos casado Eh, negativo, negativo, pero... Y bueno No, pero yo estoy haciendo negocios, y te llevo mucho mi trabajo conmigo Estoy manejando una mafia, entonces Qué pepe, manche Bueno ¿Dónde estás, Dante? Un gusto Un gusto, un gusto Cuidese, cuidese Ah, y yo tengo que esperar a Jero acá Es un pibe, man Hola Hola Hey Hola ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranqui Ay, más o menos, más o menos ¿Por qué más o menos? ¿Quiere una información? Eh... ¿No hay ninguna chica acá en la ciudad? ¿No hay ninguna chica acá en la ciudad? ¿Acá en la ciudad? Sí, acá, la enfermedad Sí, pero... Sí, pero... No se puede entender nada Esa oportunidad Esa oportunidad He visto otra A ver Doctora Doctora Oh, el mini Doctor 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 Ah, eso se ve muy fea ¿El mini o el mini? Hola Hola Y... ¿Cómo te llamamos? ¿Cómo te llamamos? Ey ¡Ay Dios mío! ¿Todo bien? 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 Esa ciudad es... Esa ciudad es... Es... La que más tiene gente Pero está difícil Es... No te llamamos a ver... Tengo a ver... Tengo a ver... No te llamamos a ver... ¿Será que tengo auto? Amigo, 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 me apete un auto, por favor. Amigo. ¿Me apete? ¿Ya no tengo, mi amor? ¿Recién llegaron? ¿Tú también? ¿Ven a otra ciudad? Sí, yo igual. ¿Cómo se llama la ciudad de América? Era de otro país. Ah, Berlín se llama. Yo tengo una que se llama Bayres. ¿Bay? Bayres. Ah, ¿está bueno o no? Está muy bueno. Porque acá me pareció medio raro. Sí, acá no hay mucha gente. No, y todos los hombres no estoy reclamando, me encanta. Pero... ¿Qué se yo, topines? Sí. Eh, pelado. Yo tengo el auto. Eh, amigo, ¿no sabes dónde? ¿Hay un kiosco mío? ¿Qué? ¿Hay un kiosco? Sí, güey. Es que tengo un hambre. Y bueno. Con los memes. Pero, ¿vos sabés? ¿Sabés dónde? Epa. Epa. Sí, bueno. Vamos, Lulú. Sí, sí. Son todos muy amables. Tienes casa, ¿vó? ¿Tienes casa? ¿Qué te...? ¿Casita? Vamos, Lulú. ¿Aca? ¿Aca es tu casa? ¿Ya me ha llevado a la casa? Sí, acá es mi casita. Eh, bueno, entramos. Dale, entramos. Entramos, dale. Nada, nada. No, pará, pará. ¿Por qué no? ¿Es un trao o no? No. Trini me llamó. ¿Cómo? Trini. Trini. Sí. Bueno, ¿verdad que ahora voy a cambiar un poquito la voz? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo tenía pinta de traba, ¿no? No, muchas gracias. Pero a mí me gusta que venga con regalitos. Y bueno, tengo un regalito que te gusta también. Sí, yo sabía que era atrás, salía acá. ¿Y qué te gustó? ¿Qué te gustó? Ay, Dios mío. No sabe ni cómo esa gente. Bueno, Trini, matate. Mejor arrepentirse que quedar con ganas. Yo espero que lo entienda. Que mi amor, amor de trola.